Hola, bienvenidos a las Movistalks. Son charlas muy sinceras desde Movistalks con los creadores, con los que están haciendo toda la magia, con los que hacen que las cosas pasen, con estos soñadores incansables, estos quijotes, los luchadores, los que construyen nuestro futuro, nuestra visión colectiva, realmente son los que jalan hacia donde va la humanidad. Hoy tenemos el gusto, el placer de estar con Marco Vélez, que es un gran creador de una gran trayectoria que nos ha acompañado en Movistalks y ha puesto un voto de confianza también por construir un mundo en donde la creación sea abundante y desborde. Pues su trayectoria viene desde el 2015, empieza con cortometrajes y termina dirigiendo Ruido. Es un largometraje en el que él fue director y productor, y bueno, que espero que pronto, yo verlo pronto porque ese todavía no, ese todavía no lo he visto afuera del tiempo que está en Movistalks, pues yo creo que vale la pena verla y al final los invitaremos a ver pues toda tu colección, pero bienvenido Marco y gracias por este espacio. No, Alejo, muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí hablando con vos y con toda la comunidad de Movistalks y ver qué podemos charlar y qué podemos ver de este estado del cine en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Que está cambiando completamente, creo que semana a semana, ya ni que era de meses o años, sino que ya estamos hablando de semana a semana y cómo nosotros tenemos como que, nosotros los creadores independientes nos tenemos como que adaptar a estos cambios, ¿no? Sí, yo creo que de todas maneras y aquí hablando de creador a creador, soñador a soñador, yo quiero empezar por el lado personal, antes de entrar a ver todas estas cosas que están pasando en el mundo y cómo hoy nos tenemos que transformar, hoy quiero entrar en el aspecto personal y empezar por una pregunta que muy pocos, muy pocos, muy pocos lo responden desde donde yo lo busco. Entonces, no desde el hacer, no desde el tener, no desde los logros, sino desde lo interno, ¿quién es Marco? ¿Quién sos vos? Creo que esa es una pregunta que todavía me estoy replanteando, creo que día a día, año a año, película con película, yo siento que a través del arte que intento hacer, pues intento buscar quién soy yo, quién, qué temas quiero hablar en ese momento, siento que las pelis son como pequeñas, pequeñas cápsulas de tiempo de uno, de lo que uno estaba interesado, lo que uno pensaba en cierto momento, o que refleja como, ya no sea solamente tus opiniones, sino también sentimientos que de pronto estás teniendo en ese momento. Entonces, ¿Quién es Marco? Marco, pues diría que es una colección de películas en mi cabeza y en mi corazón y en mis manos, que hace que me definan a mí un poco, no sabría como escribir de otra manera quién soy yo, porque creo que me psicoanalizo mientras hago mis propias pelis, entonces, es como cuando uno dice que si odia a los personajes, de las películas que uno hace, uno nunca los puede odiar, todos los personajes tienen un poco de uno, hasta los más malos que uno escriba o dirija, entonces, pues, creo que a través de mis películas intento contestar esa pregunta que me estás haciendo. Entonces, vámonos por esa línea y metámonos por ese lado, definiéndonos como un mundo de películas en la mente y en el corazón. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es mi película favorita? Buena madre. Esa es una pregunta muy, muy cool, porque creo que siempre, siempre va cambiando, dependiendo de cómo me sienta. Últimamente, si me has preguntado, hace unos 10 años, te hubiera contestado que Pellini 8 y medio. Te hubiera contestado esa que está en mi película favorita. Si me hubieras hablado, no sé, otros 8 años, te hubiera dicho que 2001 de Kubrick o Barry Lyndon, dependiendo de cómo me sienta en el día. O The Shining, bueno, muchas películas de Kubrick creo que estarían en esa lista. Pero últimamente estoy yéndome más, por un lado, mucho más, estoy como redescubriendo un poquito, como dice, al principio de los noventas, otra vez, especialmente en cine americano, al principio de los noventas, antes de que se volviera como el negocio, el boom de Sundance, y que todo el mundo queríamos ir a vender nuestras películas a Sundance. Antes de eso, pero creo que últimamente estoy muy fascinado y la he estado viendo varias veces, Sex, Lies and Videotape de Steven Sutherford y Slacker de Richard Linklater. Creo que esas dos pelis últimamente me tienen un poco como captivo, como que las pongo y las tengo, no sé, no me puedo desconectar, lo cual creo que todos nos pasa ahora con tanta, con el celular en la mano y no puedo ir a salas de cine, pues creo que no nos podemos como desconectar del mundo real para ver una peli. Esas pelis completamente me meten en el mundo en el que están y siento que son ahorita mis películas como favoritas y que ojalá pues alguna de mis pelis en toda mi carrera, ojalá se parezca en algo, o sea, por lo menos sean tan significativas como esas o por lo menos que uno diga que uno está orgulloso completamente de esas pelis. Y son pelis muy pequeñas, pelis creo que podemos como lograr nosotros. Si digo 2001 o no sé, Star Wars o alguna cosa así, pues creo que está como muy lejos de lo que podemos lograr y me gusta más como tirar para mí, para lo que nosotros podemos lograr, que es más en términos de historia y tratar de captar algún sentimiento que se está sintiendo en ese momento. Ahí, por ejemplo, hablando de este tema, si la historia de la vida de Marco la fuera a interpretar un actor y la fuera a dirigir un director, ¿qué director y qué actor sería? ¿Quién te interpretaría? ¿Y qué director dirías vos sería el propio para dirigir tu vida? ¡Guau! ¡Guau! Actor, no tengo ni idea. O sea, la verdad, ojalá fuera... No sé, ojalá fuera una... Usted viste, ahorita me olvidé el nombre de la peli, pero usted viste una peli que es sobre Bob Dylan y como que son diferentes actores y diferentes personas. En verdad son hasta personas diferentes. En una es un niño afroamericano, si no estoy mal. En otra es como Kate Winslet. No, no es Kate Winslet. Es... Ah, pues madre, es... No, tampoco es Tilda Swinton. Es una mujer hace de Bob Dylan. Pues yo sí me gustaría como que fuera algo así como... Que no fuera completamente... Como, ah, es Leonardo DiCaprio o Brad Pitt el que debería ser mí. Ehm... Sino como que... Ojalá fuera un actor que no conocemos. Ojalá fuera alguien completamente... Ehm... Nuevo y que podamos como perdernos un poco... Un poco en... No me interesaría que fuera como algún... O bueno, puede ser A.J. Selva, sí. Ehm... Ehm... Si no le interesaría ser yo. Director, sí, claramente así. Ya lo he pensado. Eh... Porque ya me hicieron esta pregunta en algún lado. Así es. I'm Not There de Todd Haynes. Es esa peli que te hablaba. Ehm... 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 Steven Sodenberg sería... Sería bastante interesante que... Que hiciera mi vida también. Ehm... Especialmente el Steven Sodenberg de Último. Que le interesa hacer más pelis de género. Y que ha encontrado como algo por... Por ese estilo. Pero por ejemplo, yo soy súper fan de una peli que más o menos nadie... Nadie la vio o... O nadie le interesó que él hizo. Que es la de Che con Benicio del Toro. Ehm... A mí me fascinó como el trato como ese personaje en términos de biografía. Entonces, pues, creo que ahí estoy. Creo que algo sería así. Aunque no sería el Che, claramente. Sería una película mucho más aburrida. Creo que sería como Adaptation. Pero venga, entonces... Voy a seguir por esa línea. Voy a ir metiendo... Pues la idea no es llegar a lo profundo de la psiquis. Ni destapar tu subconsciente. Creo que eso ya lo haces con las pelis. Pero... Si pudieras invitar un personaje histórico. Vivo o muerto. A una cena. En tu casa. ¿A quién invitarías? Uf... Hay mucha gente, creo yo, para... En esa lista. Pero... Es como en el cínico. Para que quedemos en esta charla sobre esto. Y últimamente, diría... Me interesaría mucho. Porque estás hablando de una cena. Y estoy imaginando que no sería una cena entre solamente él y yo. O ella y yo. Sino con más gente. Entonces, le daría la responsabilidad de entretener un poco a la gente con la que estamos en esa cena. Y sería claramente Orson Welles. Creo que sería muy, muy cool escuchar hoy en día a Orson Welles de qué piensa de cómo estamos en el cine. Y no solamente en el cine, sino en el mundo. Sería bastante interesante escucharlo. ¿Y si no es del mundo del cine? Uf, si no es del mundo del cine. Madre, esa sí está más complicada. Que tenga que definir a uno. No, no, no. No te tiene que definir. Simplemente con quién te gustaría tener una comida y decir... Pucha, tengo muchas preguntas. Me gustaría aprender de esto. ¿Quién sería? A mí siempre me pareció interesante, especialmente porque estoy leyendo el libro, por ahí lo debo tener, la biografía de, bueno, las memorias o como lo quieran llamar de Barack Obama. La verdad me ha parecido brutal leer sus memorias. Bueno, no en el término de que es una persona súper increíble o no sé qué, sino como me gustaría mucho más hablar con él sobre los compromisos que tú vas a hacer para lograr ciertas cosas. En vez de, ok, tú llegas con un ideal a, digamos que a ese cargo, creería yo, pues esa es la imagen que tenemos. Y, bueno, pues puedes lograr tanta cosa porque te toca estar negociando todo el tiempo. Bueno, yo doy esto, vamos, encontremos un punto medio. Y siento que eso se parece mucho como, ok, a la vida real, pero es como literalmente es, ok, es hacer una película. Siempre estamos como negociando todo a la vez. Entonces, como que podemos decir, ok, a esta escena le puedo dedicar más tiempo, a esta escena toca hacerla mucho más eficiente. Entonces, es como ese, como ese quote, eso que dijo David Fitch alguna vez, es como teníamos cinco planos pensados para esta escena y tenemos el tiempo para ser solo dos. Entonces, siento que hablar con alguien que no esté dentro de nuestro propio medio, también hablar de esos compromisos, que eso sí deben ser, ok, digamos que mucho más importantes. Tiene un pequeño impacto en el resto de la humanidad. No más, no más un pequeño impacto. Y como esa bipolaridad, especialmente extremista, cuando digo extremista, es que los dos polos americanos de políticos son muy, muy, muy lejanos entre sí, esa división, pues cómo logras, cómo trabajar a la vez y lograr eso. Entonces, por eso me parece muy interesante poder, pues sería súper cool, no sé si vaya a pasar algún día, pero sería súper cool poder presentarme y hablar con él. Sí, eso sí, no pondría trago, solo quisiera como café para poder hablar más y más y más. Sí, total, ese sería una buena conversación. Pero siguiendo por la línea personal, todavía no entro en la carrera, pero ¿qué es lo que más te emociona a vos? O sea, en un día, en un día cualquiera, ¿qué es eso que te llena, que te hace o que te lleva al éxtasis total? Vale, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La respuesta fácil es que casualmente no está aquí, sino estaría acostado literalmente ahí. Es mi perro. Esa sería la respuesta fácil. Solo verlo dormir mientras uno trabaja es como, ah, ok, yo estoy trabajando para vos. Pero digamos que realmente lo que me llena es, literalmente cuando llega el momento, me expreso mejor. O sea, nosotros como directores, como productores, como creadores, nosotros nos pasamos más el tiempo pensando en cómo vamos a hacer ese pedazo de arte. Cuando me digo pensando en hacerlo, no significa escribiendo el guión o escribiendo, haciendo el presupuesto, sino todas esas cosas. Estamos pensando en quién castear, cómo financiar, o estás pensando en la idea apenas o lo que sea. Nos pasamos mucho más el tiempo en esas y es un proceso y uno tiene que encontrar como las cosas que a uno le emocionan dentro de ese proceso de hacer el plan de rodaje. Pero el momento donde más, 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 más emocionado estoy es literalmente cuando tengo una fecha de rodaje y sé que vamos a filmar. Y cuando ya sé que logramos la financiación o logramos los actores que queríamos o pudimos cerrar por fin las locaciones que uno creería que es lo más fácil para hablar y lo más difícil de todas. Cuando eso pasa, cuando ya siento como que aunque mi desorden obsesivo compulsivo no me deja estar como disfrutar el momento, siento que es como en ese momento que estoy más feliz. Cuando ya estamos en el set y estamos rodando y estamos en ese momento entre acción y corte, para mí es, puede sonar muy, muy, como muy bobo, pero es como para esto siento que estoy aquí en la tierra, ojalá expresarme con este medio, poder describir un sentimiento, hacer sentir a otra persona o pensar o ponerle una idea o asustarlos o lo que sea que estamos haciendo, entretenimiento en cierta manera. Ese momento pues es como el que más me llena, el resto es todo lo que tengo que hacer para poder disfrutar como esos pequeños momentos de éxtasis que significa rodar una peli. Ese momento pues es todo lo que más me llena, el resto es todo lo que tengo que hacer para poder disfrutar como esos pequeños momentos de éxito. Ese momento pues es todo lo que tengo que hacer para poder disfrutar como esos pequeños momentos de éxito. Un poco, sí. Te da síndrome de abstinencia después de rodar. Sí, bastante. No, cuando terminamos de rodar estoy, primero que todo termino muy, muy exhausto, especialmente porque yo estoy haciendo la foto también de la peli. Entonces quedo muy, muy cansado emocionalmente, físicamente y yo edito las noches cuando terminamos de rodar. O sea, cuando ellos, cuando cortamos el día o terminamos el día, mientras todo el mundo está como recogiendo las cosas, yo estoy comenzando a editar lo que rodamos en ese día. Entonces pues al final de todo eso pues ya vengo como con un ritmo muy normal, muy de estar metido en la película y cuando se acaba pues terminó como, cuando se acaba el día de rodaje, el día siguiente estamos como digamos devolviendo cosas y esas cosas de producción que siempre toca hacer como cuando ya uno termina rodaje. Pero quedo completamente con, con sintonía, abstinencia con todas, es como ok, qué, qué, qué voy a hacer ahora con mi vida. La depresión por set. Total, entonces sí, sí lo extraño bastante cuando nos estamos rodando. A mí me encantaría que alguien hiciera un análisis como hormonal y químico del cerebro de, de uno durante un rodaje. Porque yo creo que eso son, es dopamina, adrenalina, serotonina, ocitocina, es toda una mezcla, un cóctel durante, no sé, cinco o seis semanas. Dele, dele, que es la única manera que uno puede dormirse a la una de la mañana y estar a las cuatro de la mañana todos los días dándole. Que cuando eso se acaba, no sé, sí, yo creo que es un síndrome de abstinencia, depresión post-set, una cosa, una cosa extraña. Entonces, o sea, adicto, hace todo tu trabajo es para poder volver a llegar a ese momento. Sí, porque a uno es como, a uno se le olvida todo lo que sufrió durante el rodaje. O sea, a uno se le olvida el dolor, la falta de sueño. Como que el Red Bull y el café te sacan de, te hacen que eso te olvide un poco. Y toda esa dopamina y sedotonina que tienes en el cuerpo también hace como que, que, que como que lo recuerdes con, con nostalgia un poco. O sea, yo no me puedo imaginar, yo no me puedo imaginar a, a tu socio Santiago recordando, obviamente cuando hablamos de monos en el, en el podcast, pues hablaba de muy buena experiencia. Pero yo me acuerdo, o sea, yo, yo estoy seguro que vos estás montado en la montaña, lloviendo, horrible, es como, madre, ¿quién me mandó a estar aquí? Nadie más me mandó a estar aquí metido en esta lluvia, en esta cosa. Y, y es lo mismo, cada peli llega un momento donde uno parece ser que no, como que eso no hace nada. Y es después que uno piensa como, madre, pero ¿quién me mandó a estar montado en esa montaña haciendo una peli? O se olvida, o uno es medio masoquista. O las dos. O una mezcla. Creo que, creo que las dos. Creo que es una mezcla de las dos, sin duda, porque o si no. No. Pues es como esa, esa cosa de poder conquistar un poco. Por eso nos gustan tanto las películas de, de guerra, ¿no? Cuando el, el batallón, el coso, el Save it, Brian, tiene que lograr como un objetivo, pues cuando logras ese objetivo, pues el proceso fue como, ah, es parte de lograr ese objetivo. Entonces nos gusta, es, sabemos que tenemos que pasar por estas, digamos, dificultades para poder llegar a lo que queremos, lo que queremos lograr. Solo que lo que nosotros queremos lograr es un poquito más, no solamente terminar un rodaje, pues que eso obviamente lo celebramos bastante, pero, y terminar el rodaje vivos, sino, eh, queremos lograr algo, eh, que tenemos en nuestra cabeza. Y colectivamente el grupo de gente con el que estamos haciéndolo tiene en su cabeza y ojalá, pues, podamos expresar lo que queríamos expresar, ¿no? Pero, o sea, es que es muy chistoso, porque yo también, pues, tengo muchas metáforas del mundo del cine y del mundo del emprendimiento con el ejército y con lo que es trabajar con una, frente a una misión, en los ambientes más hostiles, con todo en contra y aún así seguir adelante y no dejar, o sea, casi que ni hay tiempo para mirar hacia atrás, no hay tiempo para buscar culpables, no hay tiempo para nada. Es una actitud de avanzar, 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 avanzar y lograr lo que tenemos que lograr con obsesión. Y eso es, eso es muy bacano. Y a veces yo deseo que, por ejemplo, esas actitudes y eso que nosotros aprendemos del mundo pasara como a otros aspectos, porque el mundo real no es así. El mundo real va a otro ritmo, el mundo real, en cine todo el mundo sabe que durante tres, cuatro meses perdió la familia, perdió, o sea, chao. Y la única misión es esta. Y es lo único que importa. Eso, eso es muy extraño. Yo digo, solo pasa, creo que en el cine y en el ejército. Sí, o sea, yo una vez estoy escuchando, creo que, creo que se la va a robar a Sodomberg, porque creo que fue el que lo dijo. El cine, contando también como, digamos, el ejército, o los, digamos, sí, el ejército, somos los únicos que trabajan, bueno, los únicos, pero digamos que son de las pocas profesiones que se, que trabajan en pos de algo. O sea, todos estamos trabajando en pos de la película, ¿cierto? De lograr esto. Entonces, todos estamos poniendo nuestro grano de arena para, para esto. Nuestro, en el mejor de los casos, aunque sabemos que eso no es así en todas las películas y en todos los proyectos, pero todos dejamos como nuestro ego a un lado, ¿cierto? Dejamos nuestro ego a un lado para servir esta película, el pos de lograr la, lo que queremos lograr con la película. Lo que vos decís es totalmente cierto. Si pudiéramos llevar todo esto a la política, pues sería la vaina más increíble del mundo. Sería algo fantástico, pero es como, lo que vos decís, todos estamos trabajando en, en sirviendo a la película o lo que todos creemos que debe servir a la peli con alguien en la cabeza que al final toma como las decisiones. Allá es a donde voy. ¿Por qué? Digamos que el creador lo que hace es, pues obviamente basado en sus propias necesidades y en su propia búsqueda construye un ideal, ¿cierto? Y alrededor de ese ideal tiene que lograr que miles de personas, millones de personas, empezando por crew cast, por todos, se enamoren de ese, de ese propósito, de esa historia y vean que su propósito de vida personal también conecta. Entonces, lograr esto para que mi búsqueda personal también se dé a través de esto. Entonces, es como una bola de energía colectiva que recoge los sueños de tanta gente que es, diría yo, una de las fuerzas más poderosas que hay en el universo. Diría yo. Cualquiera me va a decir loco o lo que sea. Pero yo creo que eso coger, porque es que suma el tiempo que lleva una película, la gente, las esperanzas, los sueños, toda esa energía de todas esas miles de personas y resumirlas en, pues, en ruido. En una palabra. La carga que eso tiene es tan grande que yo lo que creo es que la motivación inicial del creador, el que la escribió, el que la soñó, el que la tiene ahí, tiene que ser tan profunda y fuerte para que ese efecto se dé, que simplemente llevarla, tenerla realizada, ya es una odisea en sí mismo. Y es una cuestión de un valor tal que creo que la sociedad hoy no ha entendido qué es lo que, cuál es el valor que hay. Pero me voy a devolver, ya que lo has hecho varias veces, ya que has logrado reunir todas estas energías, todos estos sueños y estos propósitos, todas estas cosas para que el mundo se impregne. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? Mira que últimamente me he estado preguntando, no es porque estoy depresivo ni nada sobre hoy en diciembre, pero siento que, o sea, yo ya llevo, nosotros llevamos cuatro pelis, o sea, yo llevo cuatro pelis, eso se lleva más, pero yo llevo cuatro pelis dirigiendo ya cuatro pelis, que son afuera del tiempo, que salió ya ahí está en la plataforma. Ruido, que es la que va a salir ahorita a principios del próximo año. Psicosexual, que es la que literalmente estaba terminando mientras estaba hablando con voz. Y Tiempo Presente, que es la que acabamos de rodar justo cuando se acabó la cuarentena obligatoria, bla, 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 con los 15 apellidos. Y cada película me pregunto, cada vez me pregunto más como, ¿y por qué estamos haciendo esto? O sea, al principio, afuera del tiempo fue, no hay preguntas, no sé, uno no se preguntaba eso, son ruido y zico, comencé como a decir, pero si este es un buen tipo de pelis que quiero hacer, que sí son. Y cuando ya hicimos Tiempo Presente, que fue ahorita, hace unos meses, literalmente los dos días o tres días antes era, ¿por qué carajos la gente va a ver esta película rara en blanco y negro? Muy inspirada como en esas pelis iniciales de los noventa y con cosas de los sesentas en la novel bag. Nadie sabe y nadie ha visto Godard, ¿por qué les va a importar? O sea, nosotros hemos visto, pero ¿cuántos somos nosotros? Estamos, yo estoy hablando del público en general que va a terminar viendo la peli. ¿Por qué importa? ¿Por qué? Y no solamente por qué importan mis pelis, por qué importa el arte, más que eso, más como por qué carajos tenemos que crear, por qué tenemos que contar historias. Y la verdad siento que es de las pocas formas que la humanidad, especialmente en el cine y pues digamos que en las otras artes también se puede lograr sin problema, pero digamos que en el que a mí me gusta, en el medio audiovisual, siento que es la forma de conectar o poner la gente de la mejor manera en los zapatos del otro. Tener una experiencia completamente diferente a su vida, de poder representar a través de estos actores que se visten, de ciertos personajes y los hacen reales. Poder como expresar cosas que nosotros sentimos, que nosotros queremos decir, que nosotros hemos encontrado, que no solamente se trata sobre, por eso me gusta, por eso cuando te comentaba, estaba como me gustaba, últimamente me gustan mucho Sex License, Videotape y Slackers, son historias muy, muy pequeñas, o sea, son, o sea, nadie está salvando el mundo de la invasión de alienígenas, para no citar cierta película grande. Y... Pero... ¿Estando con Orson Welles? No. Sí, literalmente. Pero sí fue como, sí es como, son películas de seres humanos, son seres de cosas que nosotros podemos llegar a sentir de cierta manera, o que hemos sentido, o que nos, o sea, especialmente Slacker, que se siente como, como si fuera como un stream of consciousness, como que no estás literal, no es como real, no es lo que llamamos una película, en términos de, de tres actos y estructura y todo, sino como que la peli va pasando de personaje a personaje, se siente también a veces como un libro, pero en verdad se siente más como una canción, como un álbum, que cambias como, sí, como si estuvieras escuchando a Bob Dylan y canción a canción, está contándote nuestra otra historia. Entonces, el hacer, el hacer arte es porque nosotros tenemos un objetivo, muy, muy claro, creo que tenemos, a medida que he comenzado a hacer más, me gustaría como devolverme a lo que dijo Kurosawa, cuando se ganó el Oscar, a toda una vida, apenas ahora estoy empezando a entender, y me gustaría volver a empezar, Kurosawa, que ya mejor dicho inventó el cine. Es como, cada película me estoy como, acercando más y más a, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero lograr con esto, no solamente porque la historia es cool, no es porque, ay qué chévere, o porque carajo, se me ocurrió un día, le escribí, y me parece una chimba, hagámosle, sino que quiero lograr yo, que esa audiencia sienta, o piense, o literalmente, poner esas dos horas, y toda esa energía, y dinero que hablamos, y sacrificio, y no dormir, y estar lejos de nuestras familias, por tanto tiempo, y pasarles también a ellos, el drama, y el, la ansiedad, y la depresión, y el sube y baja, que es hacer una, una, una sola peli, es todo ese proceso, es poder destilar, y decir, mira, yo lo que quiero lograr con esta peli, es ojalá, hacerlos reír, hacerlos pasar un buen tiempo, hacerlos, entretener un tiempo, que olviden sus problemas, y se ocupen de los problemas de otro, por unos, 90 minutos, o dos horas, y, y ya, y después de eso, como que se rieron un rato, socaron dopamina, serotonina, y como que vuelven a sus problemas, de la vida normal, o los quiero entretener, con, como un ruido, los quiero entretener, con una historia de suspenso, a lo Agatha Christie, y, y creo que te estás preguntando, todo el tiempo, y ejercitando un poco, como el cerebro, digamos, quién fue el que hizo, este asesinato, o, ves tiempo presente, y estoy literalmente, intentando contestar, esta pregunta de, por qué hacemos arte, por qué estamos, intentando, que cuál, por cierto, la peli no la va a contestar, porque eso es imposible, de contestarlo, pero, pero, de por qué, de, siento que, o sea, esa pregunta, va a llevarnos a otro tema, que seguramente vamos a ir ahorita, pero, si me hubieras, si me hubieras preguntado, cuando vi, la presentación, tipo Comic Con, slash Apple, de Disney, hace una semana, creo que fue la semana pasada, si le hubieras preguntado, a Marco, que tenía 13, 15 años, estaría, fucking emocionado, de que hay como, 20 nuevos programas, de Star Wars, y 30 más, de Marvel, el marco de ahora, de 36 años, dice, mierda, o sea, chévere, o sea, no te voy a mentir, cool, no sé si me los vaya a ver todos, yo soy amante de Star Wars, tengo posters de Star Wars, por ahí, recogidos en algún lado, pero yo no me he terminado, de Mandalorian, o sea, es como, y sé que, y es lo mejorcito, que hemos hecho de Star Wars, en los últimos, 20 años, siento que, hemos vuelto tanto, como nos han ido todas nuestras experiencias humanas, mucho hacia ese lado de entretenimiento, de buenos y malos, porque esas son esas historias, estamos sinceros, son simples, en términos de ambigüedad, y, y siento que necesitamos un poquito más de, de eso, de ambigüedad, de sentirnos más humanos, de dejar de estar pensando tanto en la galaxia, far, far away, y en, y comencemos a pensar en este, en este, en este mundo, en estas relaciones interpersonales que tenemos, de este mundo, que se siente cada vez, polarizado, diferente, donde no nos podemos poner en los zapatos del otro, ni por el carajo, porque no va conmigo, y tenemos la facilidad de callarlo, a la gente que no nos, no va con nosotros, le damos un block, un follow, eliminar comentario, y, ok, sí, maravillamente sí es, sí, se fue, exactamente, entonces, si nosotros, si, si no comenzamos a hacer más pelis, que hablan, cierto, de tener personajes como en Slackers, que son súper verbales, son Sex, Lice, en Videotape, que están contando literalmente, lo que sienten, a un man con una cámara, con una cámara de VHS, y nos centramos cada vez más, más, más en películas, o series, o cosas muy, muy sencillas, de, de historias, creo que, no sé, no sé dónde vamos con, para dónde vamos con, nuestro medio. yo tengo la pregunta, o sea, y ahí sí es como, súper cambeliano, pues, es, la, al final, son, es la misma historia contada, con mil caras diferentes, o sea, el ser humano, eso responde como a una necesidad de búsqueda del ser humano, entonces, claro, yo entiendo, que a todos, en nuestra juventud, nuestra, la relación con Transformers, con Star Wars, con, era una, y nosotros estábamos viendo esas historias por primera vez, mi papá, a mi papá le encanta el cine ruso, le encanta el cine, el cine, bueno, de, otro, le encanta otro cine, y yo no lo entendía, hoy a mi edad, uno busca ese tipo de historias, más intimistas, más profundas, pero porque, siento que conectan como con la búsqueda interna, que uno tiene en el momento, entonces, tú a los 36, ya estás mirando más para adentro, que para afuera, sí, pero a los 26, estás mirando es para afuera, así, total, yo, yo creo que, las dos, las dos cosas conectan, y es parte de la búsqueda, de la, y, y, y de crecer, y madurar, y, bueno, y todo lo que, ojalá, y haber aguantado golpes en la vida, y haberse librado, o, por lo menos, saber que estás en una lucha consciente, con el ego, todo el tiempo, exacto, creería yo, pero, ahí voy, es, ¿por qué está esa necesidad de contar? O sea, ¿por qué esa necesidad de que los demás vean? ¿Por qué esa necesidad de que los demás sientan, se rían? ¿Por qué? ¿Dónde está la importancia dentro tuya, de que eso sea así? ¿Por qué? Creo que en parte, creo que en parte, y esto, esto sí es bastante, creo que, creo que todos nosotros los que somos directores, actores, guionistas, o sea, que hacemos arte de alguna manera, tenemos un poquito de narcisismo dentro de, de nosotros, o sea, sí siento que es vital, y no, no, no lo haríamos, siento que ahora todos en el mundo tenemos eso, si estamos en redes sociales, pero, pero gracias a ese narcisismo bueno, lo voy a llamar de cierta manera, nos dice, mira, yo, yo siento las cosas de esta manera, yo quiero expresarme de esta manera, siento que, que, el ser humano, tiene, lo voy a llamar privilegio, dependiendo de, la religión que, que cada uno crea, o no crea, pues por ejemplo, yo soy ateo, pero digamos que nosotros tenemos un privilegio en este universo, de podernos expresar, y de podernos comunicar con otra persona, y, hemos creado esto, un lenguaje, hemos creado otro tipo de lenguajes, como el cinematográfico, o el audiovisual, para poder, como expresar, ideas, digamos que audiovisualmente, no significa solamente, dos actores hablando, a los slackers hablando de ideas, sino, Kuleshov, el efecto Kuleshov de Hitchcock, es un ejemplo increíble, como visualmente, y usando edición, podemos transmitir una idea, sin que una palabra se haya dicho, entonces, hay cosas que pronto, no hemos podido expresar, podemos de pronto, explosarlos, con palabras, o con una pintura, o con una canción, o con, con un libro, y hay cosas que podemos expresar, con el medio audiovisual, para poder reflejar lo que sentimos, esta búsqueda interna que tenemos, no necesariamente solamente, el cine solo funciona, para podernos buscar a nosotros, aquí adentro, no sé qué, también sirve para entretener, para ayudar a, a la gente, cuando no la está pasando tan bien, yo, cuando yo estoy en momentos depresivos, y que tengo mucha ansiedad, lo primero que busco son, son historias escapistas, porque no quiero estar en mi cabeza, ¿no? Digamos que cuando, todos tenemos, o hemos pasado por algún problema grande, pues lo primero que queremos, no es ver una película de Tarkovsky, sino que queremos buscar, algo mucho más, abierto, y de otro mundo, como sería Star Wars, y sus 20 series que ahora vienen, entonces pues pongo Clone Wars, y sé que eso son, 7 temporadas de 20 capítulos, pues hay de media hora, entonces tengo, ojalá me saquen de este hueco, durante esas 12 mil horas, que tengo de material, ¿cierto? Yo ahí te hago una pregunta, o sea, hay narcisismo, o sea, este viaje yo también lo hice, además, yo dejé de producir, dejé de producir, porque me frustré, ¿por qué? Que nos quebró. Ahora yo te pregunto, yo te pongo, yo te pongo la verdad, pero espérez, se me la hacía a mí, pero espérez, pero yo descubrí, en esa búsqueda, en esa renuncia, que yo estaba haciendo, era un proceso, primero estaba haciendo, las películas que no quería, y yo decía, si me muero hoy, a mis hijas no les queda nada, y yo ya estaba replanteándome, mi vida, y yo quiero hacer esas historias, para que mis hijas, aprendan de la vida, a través de ellas, ese es mi nuevo planteamiento, no era así, pero descubrí, que había uno, como una parte, narcisista totalmente, otra, una parte esquizofrénica, también, porque era como, a ver, y otra de validación externa, necesidad de validación, que el mundo me validara, entonces, yo quiero que el mundo me valide, pero no soy yo el que se va a poner ahí, voy a poner a todas estas voces, en mi cabeza, a que hablen por mí, es como, Dios, estoy muy frito, y muy loco, pero, a la hora de la verdad, yo creo que sí, hay que tener ese grado, de locura, y de cosas, para poder aguantarse, todo lo que hay que aguantarse, va simplemente, una película terminada, sí, ¿cómo te va con eso? No, totalmente, yo creo que, esos tres, digamos que esos tres, pilares, lo puedes llamar pilares, de, de por qué hacemos lo que hacemos, son totalmente, totalmente, cierto, digamos que, que para mí, ese tercero de validación externa, no, no es como tan, tan importante para mí, porque, yo no estoy tan enamorado, del proceso, del resultado final, sino del proceso, me interesa a mí más, el proceso de hacer la peli, y, y de encontrarme, y de encontrarme, mientras hago la peli, que, si la peli le va bien, bajo los estándares que le pongamos, ¿no? Digamos que, hay pelis que obviamente tienen, los estándares son económicos, el otro son premios, reconocimiento, que la gente le guste, no le guste, digamos que todo, cada peli, pues, no todo le puedes apuntar a que haga todas esas, porque, si estás pegándole a que le pegue a todo eso, pues, ok, buena suerte con tu vida, y salud mental, pero, digamos que uno le pone, uno le pone, digamos que cierta validación, a lo que, a lo que estás haciendo, eh, pero digamos que, que el narcisismo, es ese Kool-Aid, que uno se toma, ese Klai, que, bueno, en verdad, voy a ver una referencia más vieja, Tang, que uno se toma, eh, donde uno se cree, que uno puede hacer esta vaina, y que uno tiene un algo que decir, y que me tienen que escuchar, o sea, ese Kool-Aid, uno lo tiene que tomar, ese, si no, si no, aquí estás como, porfa, será que puedo hablar, no, pues, ve a hablar, o sea, ponte al frente del micrófono, y dilo, entonces, pues, en tu forma de decir esto, es, 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 es esto, eh, y, pero con lo que vos decías de validación, que es más como, más como en el segundo pilar, es, voy a poner a otra gente, y a otros personajes, hablar, o expresarse, o cometer acciones, eh, que van a hablar por mí, cierto, entonces, o están hablando de algo que yo, que yo siento, entonces, estás usando como, este método, eh, de contar historias, para poder hablar de, de lo que quieres hablar, y siento que esa es la parte más importante, de, de, de los tres, o sea, la parte del miedo, del narcisismo, que es el que te lleva a hablarlo, pero esa cosa de que sabes por qué lo estás haciendo, es mucho más importante que todo lo demás, por eso soy más fascinante del proceso, por eso también hago la foto, eh, y edito mis propias pelis, porque, sí, yo hago todas esas, eh, listas de planos, y, eh, shot list, y todas esas cosas para preparar como a todo el equipo, pero el día a día, es el día a día, o sea, como que, yo llego y todavía estamos encontrando, la peli con, con los actores en el día, estoy encontrando que los planos que pensó, marco del pasado, no es el marco del presente, que estás sintiendo que la peli, no es el marco que ha venido editando la peli, y le, y comienza a escuchar, eh, hablando esotéricamente, la película te habla, y te dice que funciona, y que no está funcionando, eh, por eso yo amo editar, porque es que siento, o sea, me pego en el escritorio 300 veces, cuando ya se terminó el rodaje, pero, eh, pero es como, ok, la peli te está diciendo esto, y vos todavía estás como intentando decir, pero es que lo que yo quería decir era, pero la peli es como, ya mutó a otra cosa, y cuando la saque, la peli se vuelve otra cosa, el público lo recibe, y se vuelve, y hay una transformación, y una evolución completamente diferente, a lo que vos tenías pensado, de pronto el chiste que más me hizo reír a mí, es el chiste que no hizo reír a nadie, y es, eh, el mensaje de la peli, de pronto vino por cosas, que no fue cosas que habías pensado al principio, cuando escribiste el guión, pero cuando ya llegaste a la edición, y pusiste la música, y el score, y todo el mundo, te diste cuenta, oh, wey, pero la peli en verdad se trata también de esto, y, porque pues hay muchas cosas de tu subconsciente, que se va metiendo, y ahí es donde la historia se vuelve millones de historias, porque también cada persona que la ve, al hablar de ella, y al contárselo a otra persona, le está, le está pasando, o sea, está realmente interpretando, desde su, cerebro, la historia, para contarla luego, entonces esta nueva persona, que llega a verla, llega ya con esa carga también de la historia, y la historia muta todo el tiempo, y ahí voy a entrar a Movis, hablar de Movis, que es una de las cosas que a mí, más me apasiona de Movis, es que son tantas voces, tantas historias, y como está el compartir, entonces cuando uno ve que las historias están saliendo, cómo van mutando, cómo van creciendo, cómo se van enriqueciendo, y empieza a decir uno, pues pucha, esta es la humanidad la que está hablando, aquí lo que estamos viendo es, la psiquis, de la humanidad, y a mí Movis me enloquece por eso, o sea, a mí, yo por eso entré, en un amor y loca pasión, por Movis, que nace, nace de una necesidad muy clara, que es cuando a nosotros, se nos va toda la vida, pa'l carajo, y, y lo perdimos todo, 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 y teníamos una película saliendo, y al final, en Estados Unidos, y no nos llega nada, y nosotros entregando casa, carro, viendo a ver cómo íbamos a, realmente mercar el próximo mes, y decir, pucha, aquí no hay opciones, no hay opciones, y el primer ejercicio, y pa'lá va mi pregunta, pues el primer ejercicio que yo hice, fue empezar a llamar a mis amigos del cine, a decirles, venga, yo no fui capaz, usted cómo está haciendo, porque yo fracasé, no soy capaz de vivir de esto, y la respuesta que me empecé a encontrar, lo primero que hice fue deprimirme, porque es que todos estaban pasando trabajo, todos estaban jodidos, o todos, o todos estaban teniendo problemas económicos, y yo, esto no tiene sentido, yo no voy a poder seguir este camino, entonces lo primero fue abandonar, y renunciar a ese camino, porque no tenía sentido, pero después fue, espérese, si el sistema no funciona, sentémonos, y hablemos de, cómo sería un ecosistema, procreadores, para creadores, en donde la, la creación sea abundante, en donde uno pueda realmente dedicarse, a lo que estamos hablando, que es, a que ese narciso esquizofrénico salga, a que la creación se dé, entonces, cómo creamos ese mundo, y empezamos a, realmente fue un ejercicio de escribir, como, el mundo soñado, por creadores y cineastas, cómo sería, yo sería el dueño de mis derechos, si una persona la ve, yo sé quién es, la conozco, me llega la plata a mí, o a la gente que, o sea, es justo, y un montón de cosas, y ahí nace Movis, y así nacemos con ese espíritu, nace la necesidad nuestra, que era simplemente una necesidad, que reflejaba las necesidades de millones de creadores en el mundo, y ahí empezamos ese, ese camino, entonces, hemos ido construyéndola, y hemos ido creciendo, y hemos ido mejorando siempre la mano, de los creadores, ¿cuáles son esas necesidades, Marco, que, que vos tenés hoy, latentes, y que ves más difíciles, de satisfacer, o cuáles son esas cosas, que vos decís, todavía no lo hemos logrado, o todavía necesito esto, mi sueño es que Marco, puede dedicarse a crear, y el resto de cosas pasen, ese es el sueño desde Movis, y es que, sea tu cerebro, creando, conectando con todas estas otras mentes, creando libremente, y el resto del proceso, esté cuidado, y el resto de cosas pasen, porque se puede, ¿cuáles son esas cosas, que hoy no pasan, o que vos decís, me falta, necesito, necesito todavía esto, y no existe, o no lo encuentro, o no está en la forma que, y no estoy hablando solo de Movis, estoy hablando en el mundo, en la vida. sí. Mira, antes como de llegar, antes de llegar a responder esa pregunta, así, como siempre hablo yo, como un stream of consciousness, no sé si llego a la respuesta, a la pregunta que me hacen, mira que yo tuve, como una especie de realización, muy, muy, muy parecida, a la que vos tuviste, pero digamos, que la mía fue más, más conceptual, la tuya la viviste, lo cual es, la aprendizada, es mucho más duro, pues queda más pegado, fue, fue, yo estaba en, en Nueva York, creo que fue, y escuché a Marta y Scorsese hablar, y Scorsese contó una historia de, Age of Innocence, es la película con Daniel Day-Lewis, es eso, y, él, la, él no tenía como, como que se le había, como que había prestado su copia, en 35 de la peli, y la, necesitaba una copia, para algo, no me acuerdo la historia, para qué la necesitaba, y no importa, pero la, la necesitaba, entonces le fue y le preguntó al estudio, bueno, digamos que él mismo no le preguntó, sino su asistente, su asistente le preguntó, y el estudio le dijo, sí, claro, le podemos sacar la copia, son 1,500 dólares, a Martin Fock y Scorsese, y él contaba esa historia, era por otro lado, pero yo la cogí como, madre, Martin Scorsese no es el dueño, de sus propias pelis, digamos que estaba muy pelado, cuando lo escuché hablar, tenía como que 25, 26, nosotros nos venden, una idea de que nosotros somos directores, y, hacemos nuestro arte, y ya, pero cuando te comienzas a enfrentar, al mundo real, cuando sales de la escuela de cine, te das cuenta que, vos, al final de cuentas, sos un empleado más, de, de esa peli, ya sea de, de un productor, ya sea de un estudio, ya sea de, Hollywood, ya sea de Netflix, ya sea de lo que sea, sos un empleado más, un empleado muy bien pago, bajo los estándares normales, si digamos que haces una película grande, pero sos un empleado más, la peli, es tuya, conceptualmente, y moralmente, es como, ay, es mi obra de arte, pero la vino y la financió alguien más, y cuando quiero un Blu-ray, pues, me mandarán uno, y gracias, o el link, en, en, en iTunes, y, o Apple TV, como se llama ahora, y, gracias, y, voy, y me pagan como para poder hacerle publicidad a la peli, pero, pues, al final del día, como decís, el que está recogiendo los beneficios de todo esto, es el que la financió, es el modelo económico que nos hemos inventado, por, mal contados, 80, 100 años, eh, pero, igualmente, y ahora sí voy a llegar como a la, a la parte de tu pregunta, igualmente, he notado que esto no solamente está pasando en el cine, sino que está pasando en todas las cosas, eh, mira lo que está pasando con, eh, periodismo, por ejemplo, y, las plataformas que han convencido, han comenzado a salir para que los, periodistas, o escritores de opinión, también se, se, se puede ir por ese lado, se vayan, y creen su propia audiencia, ¿no? Entonces tenemos Medium, tenemos Substack, tenemos Ghost, tenemos, bueno, lo puedes crear, lo, lo puedes crear en tu propia página web, y, y ya, mira lo que hizo, eh, los Danieles, es prácticamente un ejemplo colombiano de eso, dejaron de trabajar para, para una revista, y, que les pagaba, bueno, como dice Daniel Coronel, les pagaba, eh, algo simbólico, no sé qué significará simbólico para él, pero, eh, pero tenía una, yo no creo que sea lo mismo para nuestro, nuestro mundo, pero, digamos que era, fueron y crearon su propia audiencia, y se llevaron a su, o gran parte de su audiencia, se la llevaron a algo que ellos pueden, que pueden controlar, y siento que eso está pasando ahora más y más, como que no estamos, porque está comenzando a existir una consolidación muy, muy berraca, en, especialmente en el cine, o sea, yo escribo, yo, yo tengo un blog, como, como dice Santiago, yo hablo, también me gusta hablar mucho del mundo en el que estamos, porque siento que, que el colombiano es muy cínico en la forma de, de hacer, de hacer cine, dice que es imposible, que es muy duro, que no sé qué, que a mí por qué no me dan plata, y que, pero siento que, que a la gente que está en la universidad, ahorita le están educando de una, de una, de una, de una sola manera, y solo los hace pensar de una sola forma, creo que somos todos culpables de, de eso, y de haber creado, proimágenes, y el fondo, y dijimos, ah, bueno, si yo me gano la lotería, puedo hacer mi peli, y la apuesto a hacer mi peli por lotería, y se nos olvida el resto de, de cosas, porque untamos el narcisismo con la validación, entonces, si no tengo Alexa con, eh, con anamórficos, y, tengo el crew de 100 personas, y tengo a todo este grupo de gente, eh, no puedo hacer mi masterpiece, para que todo el mundo hable de mí, eh, siento que, por fin, la gente se está comenzando a dar cuenta, de, que lo puede hacer con, con esto, y, y ojalá, yo estoy más emocionado, que por la nueva película de, de, Quentin Tarantino, o, bueno, David Fincher y Sonenberg, que estoy todavía muy, muy emocionado cuando sacan pelis, pero, digamos que, que, que cuando, alguien me dice, mira, es que nosotros rodamos con un celular, yo soy como, ok, ¿dónde la puedo ver? Porque, eh, siento que estoy mucho más interesado, o es como, o por ejemplo, Jinetes del Paraíso, la película de Talia, o sea, como que cuando, el hecho de que ellos no quisieron esperar a nadie, y la fueron y la hicieron, fue como, madre, esto, necesitamos, necesitamos más de esto, necesitamos más gente que escuche, y que se pueda hacer, eh, esto, ese sería como el primer paso, y creo, que estamos llegando allá, luego, especialmente con, plataformas como Movies, que, llegaron a, suplir, exactamente, lo que estamos comenzando, vos llegaste, vos y tu equipo, llegaron en un momento que era, vital, o sea, es como que llegaron en un momento que era, necesario, para la cadena de, de esto, porque uno se da cuenta de, sí, yo puedo hacer una película con esto, porque, porque Sodenberg, y, un man hizo, ganó Sundance, o lo que sea que ganó, haciendo Tangerine, en un celular, y después hizo Florida Project, con William Defoe, y también rodó con celular, una escena, o sea, eso es como, y bueno, ya han salido muchas, incluyendo a Sodenberg, pero, pero, llegamos y es como, ok, yo puedo hacer esto, pero ahora, ¿cómo conecto, mi producto, mi peli, a un público, para que yo pueda, para que yo pueda vivir de esto, cierto? y existen muchos modelos, y mira, ahí lo vemos, los influenciadores, a la gente lo odia decir, influenciadores, porque solo están pensando, en el, pendejo que cuenta su vida, en cosas, pero eso es lo que todos hacemos, en redes sociales, entonces no entiendo, por qué la hipocresía, pero, pero, han comenzado, a nacer cosas, muy, muy bacanas, o sea, han comenzado, por ejemplo, si eso, si no hubieran sido, influenciadores y youtubers, nunca hubieran nacido patron, y hablar de suscripción, y de mantener, a, a ese creador, que te está dando valor a vos, si te entretiene, o está hablando de su vida, o lo que se te dé la gana, lo que esté haciendo, por ejemplo, yo pago por, un, yo intento soportar, y cuando puedo, especialmente cuando hay, ponanza económica, eh, soportar a los creadores youtubers, que, a mí me parecen, que me dan valor, y normalmente son, eh, gente que hace, eh, ensayos de video, video essays, de, de cine, y es como, mira, nosotros tenemos una plataforma, tenemos un Patreon, ok, a veces no puedo dar, como el valor máximo, pero si puedo dar un dólar, pues doy un dólar, eh, intentar como, comenzamos a crear, esas herramientas, en otras cosas, cierto, para influenciadores, para creadores, para escritores, para, ahora, no estamos adaptando, de cierta manera, y no fue como consciente, no creo que vos te dijiste, ay, pero podemos hacer algo como, Patreon, no, ustedes dijeron, vamos a montar una plataforma, para que los creadores, puedan distribuir su contenido, puedan, eh, no tengan que crearlo desde cero, o sea, yo, de, muchas cosas me pagué, especialmente cuando era joven, era creando páginas web, para, para otras personas, y es como, pues madre, el desarrollo que tocaría hacer, para poder, uno solo crear, su propio mundo, de video, es como, ok, ahorita es mucho más fácil, porque las herramientas eran, son mucho más, eh, posibles, pero digamos que, 2002, o sea, era como, eh, había que escribir mucho código, para crear una página, entonces, HTML vendía, a lo que marca, y Java, y todo el cuento, y, siento que eso es, lo que hemos, llegado, ahora ya tenemos como, los medios de, de producción, y digamos que, solo aquí, hablando de esto, siento que hay un cambio, absurdamente grande, que no nos hemos dado cuenta, todavía, eh, que se trata sobre la financiación, de proyectos, creo que hay algo, que no nos hemos dado cuenta, todavía aquí, que es muy, muy, que está cambiando muchísimo, con todo lo que viene, digamos que ese es un tema, pero hablando en el término de distribución, creo que hay un shift, que está pasando muy, muy fuerte, en el cine independiente, y voy a hablar del cine independiente, porque el cine de Hollywood, la tiene clarísima, y Netflix, se los digo como es, y bueno, digamos que, la pandemia, solamente le puso, quinta a ese cambio, y, esto iba a pasar en, cuatro años, cinco años, y vamos a estar en este mundo, y todo como, Hollywood le gusta todo gradual, y a todos nos gusta el cambio, de a poquito, esto vino con, toda, y pues vemos que Christopher Nolan, está re molesto, pero pues, ok Chris, volvete a mi mundo, ok, regresa cuando hiciste, me mento, y que nadie quería sacar la cine, volvamos a ese, volvamos a ese mundo, donde, todo el mundo decía, uy que chimba de peli, pero nadie se quería, meter la mano al bolsillo, para distribuirla, en Estados Unidos, ponte en nuestros zapatos, ahora otra vez, o sea chévere, yo amo Dunkirk, yo amo, todas las pelis de él, me fascinan, me gustan mucho, pero pues está, él está en otra, en otros problemas, en otra estatística, completamente diferente, a la que nosotros, estamos viviendo, en este momento, y siento, para responder tu pregunta, no es tanto, el problema que tenemos, nosotros en este momento, no se tiene, no se trata de, tecnología, el problema de nosotros, se trata de, esta cabecita que tenemos aquí, y este ego, que tenemos aquí, bueno técnicamente aquí también, pero, ese es el problema, que tenemos actualmente, ese es el problema, que nosotros, porque venimos con tanta carga, de cómo se nos ha vendido, que tiene que ser nuestras carreras, como directores y productores, nos han vendido, que tenemos que ganar canes, o si no soy un fracasado, si no gano venecia, soy un fracasado, si no, soy nominado a un Oscar, soy un fracasado, como carajos, no me dan plata, para mi película, porque si me daría, mi película sería mucho mejor, que el abrazo de la serpiente, estaría nominado a un Oscar, cosas que dichos, las he escuchado, literalmente de la boca de alguien, y entonces, o en mí me imagino, no, no, yo soy como, ok, o sea, yo no voy a pelear con vos, probablemente, probablemente lo sea, pero, y, y, y eso que, o sea, cuando lo logres ya, o sea, ganarte el Oscar, es el objetivo de tu existencia, la validez en extra, es, es, lo que realmente, nos tenemos que cambiar, y también nos hemos concentrado, mucho en eso, no, y vos lo notas también, en otras cosas, por ejemplo, leía mucho, cuando estaba en la escuela de cine, leía mucho, American Cinematographer, la revista de American Cinematographer, y, hablan de, no, de todas las cosas cool, que hicieron, no, pusimos 20 Space Lights, cuando hicimos Sicario, y no sé qué, y uno es como, uy, marica, pero yo quiero tener todos esos juguetes, y no sé qué, porque claro, porque la revista lo que vende, son esos juguetes, obvio, pero hablamos también de lo mismo, ah, no, es que yo tuve una peli en canes, no hay que, bla, bla, y en nuestro cosito para, para hablar, y no sé qué, decir, uy, no es que le dimos la vuelta al mundo con nuestra peli, esos son los, comenzan a ser los indicadores de nuestro, de nuestro éxito, que es, indicadores dentro de nuestra industria, no es un indicador para, el mundo real, o sea, el mundo real, la respuesta de la gente es, ah, me gustó o no me gustó la peli, tal cual, esa es la respuesta del mundo real, o sea, después le pusimos, términos económicos, a ese, me gusta o no me gusta, para, ver cuánto hizo plata una peli, no, entonces, cuántos espectadores fueron, qué texto, cuando hablan de espectadores, hablo de, hablemos de plata, si vamos a hablar de plata, pero no hablemos de, 200 espectadores, en esta sala, no, hablemos de cuánta plata, significa esos 200 espectadores, porque si vamos a hablar económicamente, hablemos de económicamente, no hablemos de, no hablemos de, no va a venir, ay, son dos, bueno, la boleta promedio en Colombia, son 8,800 pesos, no, no vamos a ponerse en matemáticas, también es parte, como la parte de claridad del medio, como, no a mí, dígame, cuánto hice, cuánto, con cuánto se va a quedar, y muéstreme. Sí, exacto, cuánto del 100%, te va a quedar vos, cada vez que el 70, entonces, ese es otro, ese es otro tema, ese es otro tema, que a mí también me pareció, me pareció horrible, y nos dimos, digamos que afuera del tiempo, gracias a Dios, uno de los objetivos, digamos, dentro de la productora, es que, nosotros, queremos ser dueños, de nuestras pelis, lo más que podamos, entonces, afuera del tiempo, es totalmente nosotros, podemos nosotros hacer lo que queramos, porque fue completamente por donación, entonces, nosotros somos dueños de la peli, entonces, fue como, si mañana a mí se me da la gana, de que esté en cualquier cosa, está en cualquier cosa, o sea, nosotros mismos, esa libertad, no la cambio ahora, por nada, en el mundo, o sea, es como, si el día de mañana, para los que ven esto, es como, qué pendejo van a contratar a este man, para vivir Star Wars 16, yo no pensaría, en cuánta, o sea, como que soy dueño de Star Wars, el día de mañana, no, sino, cómo voy a usar los millones de dólares, que de pronto me van a pagar, por hacer Star Wars, para poder hacer cine acá, mis películas chiquitas, y poderlas financiar yo mismo, no es para ir a comprarme un Ferrari, entonces, ese cambio de chip, es lo que nosotros necesitamos, ese cambio de, 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 de mentalidad completa, a lo que, a lo que veníamos trabajando, o sea, dejar de ser como, ese pensamiento, yo lo llamo, pensamiento FDC, que nosotros hacemos el FDC, es para ir a pelear canes, y ojalá quedemos en festivales, y, poner que con esta plata, podemos, quedamos en un resto de festivales, sintámonos orgullosos de, de eso, eso es, o sea, proimágenes, si vas a dar cuenta, proimágenes en Instagram, es, esta película estuvo, en el festival de no sé qué, ok, ya están, muchos festivales del mundo, sé que, los únicos cinco, son los que importan, no estoy diciendo, yo también he ganado premios, en otros lados, y he estado feliz, de ganármelos, súper chévere, y se usan, y se usan en la biografía, se ponen, y se usan reviews, funcionan mucho, cuando uno está empezando, especialmente, cuando estás haciendo cortos, eso significa algo, no sé, ya hoy en día, qué carajo significará, pero significa algo, pero, y también te da un poco de validación, especialmente, cuando estás empezando, y creo que, es como, ay, madre, sí, como que las cosas que hago, son buenas, como que hay algo de talento, aquí en este, en esto que estoy haciendo, pero, pero siento que necesitamos, cambiar esa mentalidad, y comenzar a mirar esto, con dos cabezas, no, la cabeza de director, que es el que crear tu arte, de crear tú, lo que quieres expresar, lo que quieres lograr, con esta pieza, y la cabeza de productor, completamente, cuando la del director se acaba, y es como, ok, cómo vamos a financiar, cómo vamos a vender, cómo vamos a distribuir, porque ahora, nosotros, sí, la tecnología, como la plataforma de ustedes, nos abierta la posibilidad, de poder vender, nuestra propia peli, eso no existía, hace 20 años, no existía, hace 30, los que lo hacían, o sea, cuando uno lee un libro, de Roger Corman, uno se queda como, pues, puto, este man, son genios, porque en esa época, cómo carajos hacían, como, no, solo hay cines, punto, y, los pocos canales, de televisión gringa, que había en ese momento, digamos que, las ventas internacionales, que podían hacer, pero era, ahora, por fin, tenemos las herramientas, para vos mismo, crear, tu cosa, cierto, hemos llegado, el problema, es que siempre, estamos esperando, que la caballería llegue, entonces, ese se vuelve, nuestro plan B, claro, ese es el plan B, ah, bueno, yo la puedo vender, bueno, ese es el plan B, pero, esperemos, a que la caballería llegue, y la caballería, significa, que Neon nos coja, sorry Santiago, o que llegue a 24, y nos financie, y nos compre la peli, o distribuya la peli, cierto, o Magnolia, bueno, Magnolia todavía existe, Sony Pictures Classic, Fox Searchlight, que llegue alguien, y nos salve, pues, y nos monte, a lo Guillermo, nos vuelva Guillermo el Toro, Alejandro González, y a Ritu, a Alfonso Cuaron, que nos vuelva, alguno de esos tres mexicanos, por favor, gracias, se les agradece, ese es como lo que soñamos, y ese es lo que esperamos todo, entonces, esperamos a que la caballería llegue, a la caballería no llegó, estamos deprimidos, pasemos al plan B, que es como, ok, vendamos nuestra peli, nosotros mismos, yo creo, hoy, sinceramente, que ese debería ser el plan A siempre, ese debería ser el plan A siempre, por ejemplo, estaba en otra charla el otro día, y les dije, Slacker, o Clerks, o Sex Life, en videotape, hoy en día, no ganarían Sundance, ni que entrarían a Sundance, no ganarían, no irían a Cannes, no, no irían, o sea, mira las pelis de los últimos 20 años, de que han estado en selección oficial de Cannes, y más o menos todos, han sido, agarraditos por el festival, y han ido pasando por cada categoría, hasta llegar a la principal, Quentin, estuvo en Tarantino, estuvo en selección oficial, y ni que no vieron la película, era como, ve, la peli va a estar lista, o no va a estar lista, sí, no, de pronto no, ah, si está, One, se pone en 3, hace parte de la lista, o sea, ya uno sabe que Tarantino no va a ganar, pero, pero es como, hace parte del modelo económico de esa peli, de estar en Cannes, o si no, Tarantino más o menos, va a enloquecer, entonces, eh, pero el plan de nosotros, como creadores, tiene que ser, que nosotros somos nuestra propia empresa, o sea, nosotros no, esta mentalidad de, nosotros solo producimos, después viene alguien, y nos, coge la peli, porque ya estamos cansados, claro, obvio, no estoy diciendo que eso no suceda, pero es como, es como montar un restaurante, estamos cansados cuando lo montamos, terminamos de montarlo, y ahora hay que cocinarle a la gente, y ahora hay que atender el negocio, entonces, creo que eso es lo que, ha desilusionado mucha gente, que ya estaba en el medio, antes, cierto, que era como me cambiaron las reglas de juego, y bueno, pues si te las cambiaron, y no te pudiste adaptar, pues, condiciones del mercado, entonces, vos verás lo que haces, pero siento que, dime, si hay una conciencia, en lo que vos estás diciendo, si hay una conciencia, de que ese es el plan A, desde que la idea nace, yo ya la estoy construyendo, de esa manera, entonces, puedo llevarla al éxito, mucho más fácil, ya sé quién es, o sea, desde el comienzo, ya tengo fans, ya tengo seguidores, ya tengo gente, con la que estoy comunicándome, en el rodaje, sigo enriqueciendo ese mundo, a que inviten más gente, y cuando ya salgo, tengo a la gente lista, que la estaba esperando, y que me ayudó a hacerla, o me ayudó a financiarla, con la campaña, que hicimos al comienzo, y esos mismos, que me ayudan a financiarla, crowdfunding, Patreon, o Movistucan, que va a salir, ahorita hablamos de eso, y todas esas cosas, yo, esa es la misma gente, que me va a ayudar al final, a que sea un éxito, pero todo dentro de un modelo, donde sí, yo soy consciente, que ese es el plan A, pero es un discurso, muy distinto, total, y es para mí, para mí, esto es la vaina, más emocionante, yo soy más emocionado, en este momento, de estar entrando, en este negocio, y yo siento que apenas, estoy entrando, así que vemos cuatro pelis, porque yo siento, que esto tiene que también, ser una jugada, a largo plazo, eso no juega uno, de que voy a pararme el plato, y voy a batear, y la primera vez, que me paro el plato, la voy a botar del parque, o sea, es, ilógico pensar de esa manera, y es la forma que nos has enseñado, por tanto tiempo, es como, sí, soy Babe Ruth, y la señalo, a donde la voy a poner, y es como, no, el plan ahora, es que, para bien o para mal, para mucha gente, para mal, para mí es para bien, es, que yo controlo, mi propio destino, yo controlo, ahora mi propia tienda, yo controlo, o sea, qué más poder me quieres, que yo te diga, puedes hacer la peli, que te dé la gana, y sos dueño de esa peli, o sea, la cabeza se te estalla, porque cuando vos estás haciendo tu primera peli, y vas a ir a buscar plata, pues si vienes a mí, a que yo te dé plata, alguien venga a mí, para que yo les financie su peli, que es lo cual no hago, para entonces, para que no me vayan a escribir, voy a decir, ve, pero yo creo que la historia, debería ser así, o debería ser así, deberías castear a esa gente, y deberías no sé qué, ¿por qué? Porque yo estoy financiando la peli, con la plata en mi bolsillo, que yo me he ganado, o sea, entonces quiero tener voz y voto, en las decisiones, que se hace en la peli, y a la gente se golpea con eso, por eso el FDC, a la gente le va muy bien, con el FDC, porque es como, ay, yo lo mando, me gano el baloto, y ellos no se meten, lo único que se meten, es en la legalización, entonces, siento que esto es el momento, más emocionante que, que tenemos nosotros, como directores y productores, es este momento, mucho más, empresarial, que antes, creo que nosotros hacíamos, pero es que nosotros vivimos del, no, pero es que el arte, solo es crearlo, y después es como, la plata es solo, no sé qué, no güey, la cosa es, esta mentalidad, de que, vos sos una empresa ahora, vos sos una empresa, que tiene que, tener su público, que, que no significa, que tu público, solo le puede gustar, una sola cosa que vos haces, eso está clarísimo, A24 es una marca, y todo lo entendemos ahora, Mion, es una marca, como distribuidores, tú sabes, qué tipo de pelis distribuyen, pero, van de todos los géneros, A24 ha sacado películas de miedo, ha sacado, películas súper artísticas, y ha hecho euforia para HBO, entonces, pero vos sentís como, cierta cosa, no sabes qué es, ya en ese cua, que, que lo hace A24, y eso es lo que vos estás buscando, en, en tu trabajo, y sabes que lo más cool, de poder pensar de esta manera, es que no solamente estás pensando, para vos, para tus pelis, nosotros recientemente, comenzamos a abrirnos, a otras películas, de otra gente, para nosotros financiar, esas pelis, entonces, si, nosotros le damos, brutal, final cut al director, final cut al director, o directora, empezamos con directoras, y todo sale bien, final cut para, para, para ellos, si, tiene que estar dentro, de esta cajita, de nuestro modelo de producción, y dentro de, los presupuestos, que, que podemos conseguir, pero es como, aquí, eso es lo que lo hace, muy interesante, el día de mañana, vos te volvés la caballería, para otra gente, y es como, ve, trabajemos juntos, yo tengo más experiencia, en estas cosas, a vos no te quiere, te interesa, crear tanto la audiencia, y empezar desde cero, y hablar de, en, cosas empresariales, porque te cuento, en términos de, de, de ventas internacionales, y eso, eso rápidamente, se va a comenzar a secar, rápidamente, se va a comenzar a morir, o sea, hay, eso se está, eso se está secando, yo creo que, es un momento muy bonito, porque es un momento, en el que, yo creo que, el creador, no había estado, tan empoderado, en su vida, hay cosas, que todavía hacen falta, y, y, y todo esto, lo tenemos que seguir, construyendo, yo siempre, lo hablamos, digo, mi sueño, cuál es, es que Movis, pueda, entregar todo, desde una idea, para que se haga realidad, y conecte con el universo, y ese camino, es un camino largo, no es un camino, pues, no es un camino inmediato, y si vos ves el camino, y el recorrido de Movis, desde que nació, a hoy, Movis es otro, o sea, lo que nosotros habíamos planteado, como idea, era una, y, hoy, Movis es otro, pero, también caemos en cuenta, que, uno, nosotros no vamos a crecer, y no vamos a mejorar, si no es de la mano, de los creadores, o sea, que es un ecosistema, que no es, que no es una plataforma, y que realmente, los que nos van a dictar, cuáles son sus necesidades, qué funciona, qué no, qué hicimos mal, qué hicimos bien, son los creadores, y los, lo que llamamos hoy, los partners, que son los que crean las tiendas, para vender, todas las creaciones, que hacen los creadores, o sea, toda esa fuerza, que vos decís, yo la conecto, desde que creé, mi idea, la puedo conectar, a esta gente, para que después, se devuelva, en el poder, de esta creación, o de toda una marca, o de toda, de toda una compañía, de una filosofía, y es gente que conecta, desde lo más profundo, y puede ser, parte de todo el camino, porque eso es lo que creo, que ustedes también, están construyendo, en ese, en ese momento, entonces, en ese, en ese aspecto, pregunto, qué te ha gustado, qué te ha servido, qué no te ha servido, qué no te ha funcionado, o qué no te ha gustado, y qué te gustaría, tener de más, que así exista, en otro lado, a vos te gustaría, tenerlo mejor, o más fuerte, o más cercano, o todo eso, en móvil, sí, 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 a mí me parece que, que lo que vos decís, es, es totalmente, normal, que suceda, en una plataforma, como, siento que, el negocio de cualquier cosa, siempre evoluciona, y es bacano, que ustedes, siempre estén como, buscando, buscando, cómo actualizar, cómo estar, cómo estar, con, con nosotros, en este camino, no es como, porque lo ves, en otras plataformas, lo ves muchísimo, en otras cosas, que es como, no, nosotros estamos aquí, este es nuestro camino, y lo que ustedes digan, ah, pues si no te gusta, te vas, entonces, siento que la, pues, más o menos, todos los cines, todas las salas de cine, que ellos ponen las condiciones, pero digamos que, donde ellos se ven beneficiados, más que nosotros, pero bueno, eso es otro, otra discusión, y otras cosas, pero, pero sí he sentido, es lo que me gustó, porque yo me acuerdo, que comencé a escuchar de, de movies, hace, hace unos años, y creo que fue en el BAM, creo que el primer BAM que fui, o el segundo BAM, creo que tuvieron como un pequeño stand, o escuché por ahí, la, la idea, y dije, ok, esta idea tiene futuro, pero todavía no está ahí, era como, lo sentía como que para esto, a algún lado, pero uno, todavía no estamos para, no estamos ahí, y siento que, ha evolucionado, enormemente, y se ha puesto como al, al día, de donde tenemos que estar, cierto, ustedes han hecho un, un increíble trabajo, y también, creo que, que estuvieron preparados, para cuando llegó, yo siempre que siento que cada negocio, tiene que estar ahí, en el momento apropiado, en el momento justo, pues sucedió, en cierta manera, el cierre de las salas de cine, y, y ustedes estuvieron, estaban ahí, en perfectas condiciones, y la carga, me imagino que ustedes fue, de un día para otro, del, del 5000%, y más o menos, casi todos se ven, deben haber muerto, porque nunca habían recibido, tanto email, de soporte, y tanto, tanto, requerimientos, y cosas, y vainas, y pagos, y vacaciones de un año, Exactamente, entonces, me imagino, que esa explosión, de un día para otro, es un momento, enrogar, sí, pero fue, no me imagino, ustedes ya venían con, digamos, con, cierta operación, y, de la nada, acá, este bloque, que es como, fue madre, ahora, ¿cómo movemos este bloque, si solo somos, X cantidad de gente, en el equipo, en, sin que crezcamos, absurdamente, mañana, y contratemos, a 100 personas, sin saber, si esto va a ser, sostenible, después de que se acabe, esto en dos, tres meses, porque no sabemos, qué va a pasar, yo lo entiendo, a la perfección, tal cual, sí, 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 estar del otro lado, y también, sé estar del lado de nosotros, y es como, pero wey, no me estás contestando el email, o no sé qué, bla, bla, digamos que, que todos entramos, en nuestros pequeños, pequeños mundos, pero sí, uno sabe, que al otro lado, les llegó este bloque, y fue rápido, el costo exponencial de ustedes, porque, rápidamente, llegó el partner, y llegó, Babilla, o Cinema Paraíso, y se montó, y se montó con ustedes, en este tren, y bueno, y movieron una cantidad, de contenido, bastante grande, en la, en la, en la plataforma, y luego, pues ya, creo que el punto máximo, fue cuando llegó, y se montó Cine Colombia, y comenzó a montar, una especie de modelo, digamos que, semanal, híbrido, raro, que ellos estaban haciendo, que nunca lo llegué a entender, pero, pero digamos que, cuando ya, la libertad de hacer las cosas, como quiera acá, exactamente, estoy criticando, por solo criticar, pero, ellos se montaron, y trajeron con ellos, un, digamos que, Movist, no es solo, sino, Movist es, la plataforma, pero toda la gente, y los creadores, que están con ella, entonces, para que todos, vamos para arriba, todos tenemos que subir juntos, entonces, cuando alguien, como Cinema Paraíso, se monta, con todos nosotros, que estamos empezando, y estamos muy pequeños, les da una validación, a, a la plataforma, ¿cierto? porque, pues está trayendo un público, que ellos tienen, que están intentando convertir, de su negocio actual, a, su negocio, eh, digital, que debieron haber empezado, hace mucho tiempo antes, sí, pero, pues, creo que ya, creo que ya todos, hemos escrito, y hablado sobre ese tema, y cuando ya llega, alguien tan grande, como Cine Colombia, que es un partner, demasiado grande, en términos de distribución, exhibición, pues, entonces, la plataforma, también se siente, beneficiada, de tener, ese, ese, digamos, ese distribuidor, ese creador, porque de cierta manera, es creador también, eh, a, a la plataforma, entonces, nos trae más público a nosotros, porque eso también, el público que llega a la plataforma, también va a descubrir otras cosas, Cine Colombia, o Cine Paraíso, no están distribuyendo, y de pronto encuentran, eh, afuera del tiempo, y la compra, no la alquilan, y se la ven, entonces, o cualquiera otra tal, pero pues aquí, haciendo shameless plug, entonces, creo, que eso, está muy, muy cool, creo que ustedes, siento que van creciendo, eh, ya obviamente, a un ritmo mucho más normal, otra vez, no a un ritmo exponencial, a lo que veníamos, como ahorita, mes a mes, día a día, que me imagino que lo sentían, eh, en su operación, pero ya ahora volvemos, como a unos ciertos, cierta, cierto movimiento, nuevo, normal, para, para la empresa, entonces, creo que por ahí, creo que por ahí, vamos, vamos bien, siento, eh, que, que mucho de la, de la, de la plataforma, como tal, sin entrar a, a muchos detalles, eh, funciona muy bien, pero también siento que debería haber, un poquito más de, porque lo he escuchado, de gente como literalmente, es donde compro, como compro, donde pago, ok, pues, porque, mucha gente, también hay que entenderlo, de que nosotros somos, internet savvy, o sea, como que, compramos en Amazon, a un click, eh, y compramos a cosas, muy rápido, pero hay gente que apenas, está entrando a comprar, su primera vez, algo, una película digital, nosotros lo compramos, hace, ustedes lo hicieron, me imagino que un resto de veces, en muchas plataformas, para entender, cómo lo hacían, y cómo, en pura investigación, de mercado, de otras plataformas, y cómo se hacía en Apple TV, y cómo, bueno, en iTunes en su tiempo, y cómo lo hace Google Play, y todos lo hacen diferente, de todas las maneras diferentes, eh, qué codec usar, qué no sé qué, cómo transformar, cómo almanecer, de esta cosa, y todo eso, todo ese tech, que ustedes tienen, nunca he tenido, nunca he sentido, que haya algún problema, o sea, tanto en, cuando nosotros, hemos subido contenido, a como cuando estuvimos, por ejemplo, en el Indigo con Ruido, todo salió, todo para mí, pues, me imagino que habrán glitches, y cosas como siempre, en un evento, que tiene como cierta hora, cierta cosa, que no es como, lo que ustedes, mandaron a hacer, desde el principio, sino que fue algo, que se fue adaptando, también por, la pandemia, pero por ejemplo, cuando un festival, se montó con movies, pues, eso también abre, muchas puertas, a la plataforma, y a nosotros, entonces, digamos que, que, digamos que la gente, se preocupó, un poco más por, pues, no fueron tampoco muchas, pero digamos que, hubo gente que de pronto, no sabía cómo pagar, y eso, entonces uno tiene que explicarles, pero lo mismo pasó con, ni que ahora hablemos del Indigo, que eso fue un desorden, en forma de pagos, y cosas que, que fue muy raro, como lo, lo setean, pero, por ese lado, siento que, ustedes entienden, y van viendo, para dónde va la cosa, siempre están mirando, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer la plataforma, más sencilla, más cosas, más fácil, para el usuario, que compra, y llega a cosas, siento que es como, literalmente, es un botón que dice, comprar o alquilar, y chao, o sea, literalmente, a mí, que soy fan de lo simple, siento que es como, bastante, bastante sencillo, y han hecho las integraciones, que, que tenían, que hacer, que es como, PC es vital, en Colombia, no todo el mundo, tiene tarjeta de crédito, aunque ahora, sacar una tarjeta de crédito, es la cosa más ridícula, del mundo, pero, pero, pero digamos, que PC es algo, que, que es importantísimo, para el resto del mundo, o sea, en Estados Unidos, es la misma tarjeta, tiene las dos cuentas, pero es como, para Colombia, nosotros hemos diseñado, solo una forma de pago, que es por, por PC, pero también, has, has hecho, otras integraciones, como por ejemplo, no sé si es efectivo, baloto, para poder pagar en efectivo, pum, eso es, y si vieras lo que nos pasó, con eso una vez, ¿sí? con una, con una creación, porque, los campesinos, bajando de las veredas, al pueblo, a comprar las creaciones, con efectivo, aloto y gana, y se van a hacer con el wifi, con el wifi, de la plaza del pueblo, a ver, a ver, a ver las creaciones, en un celular, eso es como, como fue, pucha, eso sea, eso es, para mí, la pena tranquil, demasiado, eso es poesía, o sea, eso es, para mí, fue un momento épico, pero seguí, eso es, eso está muy cool, eso está, ah, madre, qué cosa tan chévere, entonces, eso, eso es lo que abre, eh, digamos que las posibilidades, eso, eso emociona mucho, güey, eso emociona mucho, porque es como, yo siento que el cine en Colombia, se ha vuelto muy, o sea, si nosotros no vivimos, en ciudades grandes, y cuando digo, literalmente, Bogotá, hay películas que no llegan al resto de Colombia, o sea, no llegan ni a Medellín, ni a Cali, o sea, llegarán a la tertulia, y al MAM, o, o, o al Colombo, y es como, películas que se pierden, a menos de que Cinecolombia haga lo de los Óscares, hay películas que, que se pierden y nunca llegan, o sea, hay gente que, entonces, siento que esto nos abre más las puertas a mucha gente, y especialmente ahora con, con que el internet llegue a la plaza del pueblo, y la gente pueda ver como la, la película, en, pueda ver la película en la plaza, en su celular, pues, por mí como creador, el MAM ya es partner, ya es partner de Movist, y ya está cogiendo la, que cool, sí, muy bacán, eh, entonces, eso es chévere, y obviamente, va, vamos a hablar por este lado, va a salir competencia de ustedes, eso, no me lo veo venir, creo que ustedes, se lo tienen que venir, lo tienen que ver, algún día, de pronto, alguno de los partners grandes, dicen, pues por marica, montémoslo a nosotros, lo de nosotros, que creo que, tiene sus puntos buenos, y sus puntos malos, pero digamos que, es como decir esa película, la hago yo y salen a hacer la película, y se encuentran con el mismo camino, que uno se ha recorrido, que es dándose, y arrastrándose, no, es lo mismo, pero, háganle, sí, aquí, estamos trabajando, es por, tener un mundo de abundancia creativa, y donde la creación sea sostenible, o sea, ya casi ocho billones de habitantes, yo no espero, no espero ser el uno, yo sí quiero ser el mejor, y el que mejor oportunidades, da, y el que mejor mundo, le ofrece a los creadores, y más allá de una plataforma, más de streaming, y a donde voy es, y al futuro, y lo que nosotros estamos viendo, y lo que vamos a estar lanzando, o sea, el hecho de que la billetera de Mobis, te empiece a servir en la vida real, te sirva para, te sirva y automáticamente, le pague a todos los socios, y a mí no me toque preocuparme, por eso, me sirva para contratar, a todo el mundo, y que quede todos los contratos, ya con la cadena de ingresos, automatizada, listo, y es facilidades hacia, hacia el creador, integrar Mobis, tu can, que se escribe tu can, como también puedes, o, pues sí, también puedes, y es una cuestión de mecenazgo, y de que cada creador, pueda crear su suscripción, y decir, venga, apóyeme desde el principio, y mis creaciones, usted las va a tener, y va a ser partner automático, ese tipo de cosas, son las que están pasando, en este momento, entonces, no es solo una plataforma de destino, es un universo creativo, realmente, lo que nosotros estamos buscando, y por eso, para mí es clave, entender dentro de todo esto, qué necesidades tenés, qué falta, qué, mejor dicho, nuestro trabajo, es crear las herramientas, para que usted se pueda dedicar a crear, ¿qué tengo que hacer? Total, sí, eso, eso me parece muy, muy cool, que tengan esa mirada, porque en este momento, en este momento, nuestro problema, y yo vengo de hablándolo desde rato, con más interno que afuera, es, que todas las plataformas, que nosotros hablamos, son gringas, o son extranjeros, ¿cierto? Entonces, tenemos Substack, para tener newsletter, y para escribir, yo sé, porque yo tengo uno ahí, o tienes Patreon, pero Patreon es americano, entonces, este, comienza a hablar de tarjetas de crédito, comienza a hablar de eso, y vas a perder, como hablamos, pues es importante en Colombia, entonces, eh, pierdes un resto de cosas, la plataforma, integración en español, eso de translation, en Chrome, es una, es un tiro al aire, eh, pues obviamente va a mejorar, con el tiempo, pero estamos usando, como plataforma, siempre en otros lados, y siento que, muchas cosas, que están en otras, en otros lados, es mucho más, integrarlas a Colombia, por ejemplo, el lado de, de, yo siento yo, que el lado de crowdfunding, es muy, es muy, muy grande, o sea, ya hemos hablado de Kickstarter, ya tenemos Indiegogo, que es chino, eh, pero una que yo descubrí, hace poco, aunque no la he usado, es, pero me parece muy, muy cool, lo que ellos están haciendo, y se trata solo de, de proyectos, cinematográficos, eh, o audiovisual, es, eh, Seed and Spark, ay, Emilia, es una bacana, la, la fundadora, es una nota, es una cool, muy, muy cool, es mentora nuestra, ah, que cool, que cool, entonces róbense un resto de ideas de ellos, eh, porque, yo siento que hacen dos cosas muy chéveres, siento que ellos hacen, principalmente, dos cosas muy cool, una, es obviamente tiene el lado de, de crowdfunding, siento que es, digamos, y con, y, digamos que con términos muy favorables, a, a ellos, obviamente, es un modelo económico, nada, es gratis, entonces, pues, si tienen que, que quedarse con una porción de lo que recaudan, eh, están los dos, creo que hasta la última vez que revisé, están los dos modelos, el flexible, que es como lo que levantaste, y, y el que si no lograste tu objetivo, que es como el, el original de, de Kickstarter, ¿cierto? Entonces, digamos que sería muy, muy cool, estamos montándole cosas a la plataforma, más y más, pero bueno, pero, si es el mismo sitio donde puedes financiar, y puedes como ver pelis ya terminadas, y si ahí mismo, financio mi peli, ¿cierto? Finan, puse mis 20 mil pesos, y el, y el, digamos que el, el reward de poner esos 20 mil pesos, es que ya tengo la versión de la peli, el día que sale, una semana antes, tiempo antes, lo que sea que pagué, por whatever, eh, cosa, eh, ahí mismo la puedo ver en la misma plataforma, entonces, la creación de mi usuario Marco Vélez, en, en Movies, comienza a tener todas estas cosas alrededor, no se vuelve solo, una plataforma de compra y venta, o de cosas, sino que está comenzando a crear una red social, en cierta manera, ¿no? pin, ahí le firmaron, en cierta manera, no estamos viendo las fotos de, de, nuestros sobrinos y cosas en Facebook, y lo que la gente está hablando de política, sino, de, un mundo creativo, donde podemos estar hablando de, de, desde solamente, ver, apoyar, eh, si agregamos suscripción, digámoslo de esa manera, y si podemos inventarnos algo que, porque es que si las herramientas están ahí, uno se inventa las cosas, o sea, uno sabe cómo usarlas, la plataforma no me tiene que decir qué hacer, ah, vos puedes hacer esto, o sea, como para explicar qué carajos puedes hacer, pero vengo yo y digo, pero yo puedo hacer todas estas otras cosas, incluso esto con esto y esto, y entonces, y hago esto acá, exactamente, entonces, digamos, digamos que, digamos que, así tirando ideas locas, pero digamos, diciendo que en el mundo ideal, existe este lado, y digo, ve, aquí puedo financiar la peli, desde, eh, modelo Kickstarter, Indiegogo, Sinanspar, que es como, vos me das 20 mil pesos, 100 mil pesos, tienes crédito, todo, digamos que, plata por rewards, ¿no? entonces, tienes ese modelo, pero también puedes tener otro modelo que se llama suscripción, entonces, suscripciones, tienes, eh, bueno, muy a lo Patreon, y unos 5, 10, 20, 50 dólares, hágale, Ajá, exacto, entonces, te llega, eh, no sé, te llega un newsletter de, de noticias de al mes, de a la semana, el podcast exclusivo para, para los que pagan, eh, porque nosotros como creadores, no solo podemos ahora solo crear una peli, y ya, tenemos que pensar que nosotros estamos montando nuestro pequeño Disney, y es como, ve güey, no solamente se trata de vender la peli digitalmente, sino que también puedo vender merchandising de la peli, ¿no? O sea, el día de mañana ustedes ponen una pequeña tiendita de movies, y venden la gorra, y la cabecera, y la cosa, es que eso en este momento está en, en experimento, se va a poner, ah, se va a invitar a hacer dos experimentos, al del tap, al tapcito que cuando yo tenga la, la videotienda sale el tap de merchandising, de comprar gorras, yo no sé qué, y mensajeros urbanos, hay una alianza con mensajeros urbanos para que se lo lleven a la casa, o sea, eso está ya en experimento, y el otro es el de Tucán, el de la suscripción, si usted, exacto, usted me dice, de una, pues Santi está ahí oyendo, para que sea, primero es un experimento, es ver cómo funciona, es ver cómo funciona, sí, exacto, si le me di, bienvenido, nosotros de una, nosotros, yo amo merchandising, güey, aquí en mi oficina no hay nada, pero, yo soy de los que compra estas cosas, entonces, Santi, ¿le puedes decir a Laura, por favor, que hable con las niñas, que estoy en directo grabando un programa, gracias chicas, Chao, hablamos, no, pero, ¿sabes qué? Eso me parece muy, muy cool, me parece muy cool, lo que ustedes están pensando, lo que están mirando, hacia dónde va, porque siento que, esas son las herramientas, que nosotros buscamos, nosotros, yo no quiero crear, todas las herramientas, o sea, uno los puede hacer, uno lo puede hacer, sí, total, uno lo puede hacer, pero yo no me quiero montar, aparte de crear, quiero montar el cosa, y tengo que crear el cosa, y tengo que, buscar esta integración, a mi página web, y de paso, tengo que hablarle a mi audiencia, y de paso, tengo que hacer publicidad, y de paso, tengo que pensar, cómo uso Facebook, así, entonces es como, espérate, esta maleta, está muy grande, para yo poder cargar, o sea, o me tengo que contratar, un jurgo de gente, para montarme, y eso ya me crea, algo que estoy en contra, de todo, y es, gastos generales, fijos, que es lo que hace, que uno tome malas decisiones, porque es como, ok, ahora necesito, este flujo de dinero, anualmente, para poder mantener, esta, esta operación, entonces, cuando comenzamos, y hay que comenzar a pensar así, esto de, o no deberían enseñarle en la universidad, no solamente como, qué quiso decir Fellini, cuando hizo Amacol, o sea, deberían enseñarnos, contabilidad de producción, deberían de contabilidad empresarial, o sea, yo lo sé, es porque estudié ingeniería industrial, y mi socio es administrador de empresas, con especialización en, en, ay, bueno, mercado de capitales, o sea, es como, si nosotros estamos en, eso lo sabemos, y pensamos de esa manera, pues, yo sé que los pelados, que están en la universidad, estudiando cine, porque yo fui a dos escuelas de cine, no nos enseñan nada, de esas cosas, y eso es de las cosas, que nos tienen que enseñar, y sí, a todos nos odiamos matemáticas, y odiamos cosas, pero es parte de lo que, de, de lo que vas a hacer, si la plataforma, me está comenzando, a disminuir, la cantidad de matemáticas, que tengo que hacer, porque los reportes, me los genera automáticamente, yo solo entro en el modelo de, de gerencial, que es, en vez de hacer un Google Sheet, de hacer el reporte, a mí ya me llega el reporte, y yo solo reviso, de que todo esté bien, y en un futuro, que la plataforma, incluso, si vos manejas tu producción, por ahí, te reporte los gastos, o sea, hasta puedes hacer eso, y te maneje todo el collection, acá aunque repare, o sea, esa es la idea, eso sería muy cool, eso sería muy cool, pero si, si siento, si siento que, que lo que ustedes, están viendo, es, tomar herramientas de, por ejemplo, a los que me gusta mucho, es Seed and Spark, porque ellos cogieron, como herramientas, del crowdfunding, pero lo trajeron así, a nuestro mundo audiovisual, que no es lo mismo, que financiar un producto, que por ejemplo, Kickstarter funciona muy bien, con financiar un producto, y varios productos, que tengo por ahí, fueron financiados, por Kickstarter, y yo aporté, pero siento que estamos, ya saltando por fin, también, en la audiencia, está saltando por fin, a aceptar, de cierta manera, que tiene que pagar, por, para apoyar, a los creadores, que les gusta, ¿no? Tiene que aprend, estamos dándoles, porque si, o sea, por ejemplo, yo tenía una discusión, ¿es piratería, si la película, no la puedo comprar, en Colombia? ¿Es piratería? O sea, es literalmente, no estoy quebrando a nadie, porque si Felini, si no hay un DVD, que pueda comprar en Colombia, o digitalmente, no pueda comprar una película de Felini, es piratería, técnicamente lo es, pero, la pregunta más allá es, si no están las herramientas, para mí comprarlas, pues yo me voy, si lo quiero, lo consigo, como sea, entonces, si nosotros, no tenemos las herramientas, no les damos la herramienta, al público, de cómo, de cómo ser parte, de nuestras creaciones, pues ellos van a ir a otras cosas, y se van a ir más a Netflix, y así, porque ya están ahí, pero ustedes, una plataforma de petición, de las películas, que no están en mi territorio, yo poder generar campañas, de petición, que le lleguen al creador, y decir, hey, en Colombia hay, 100 mil personas, esperando para ver tu película, aquí no ha llegado, montala, ¿qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Otra cosa, que es, estas sí, esas sí las te las tiro, y no sé cómo la van a resolver, pero siento, yo por ejemplo, algo que he sentido mucho tiempo, es siento que el negocio, el teatrical en Colombia, puede ser mucho mejor, y cuando digo mejor, es que puede ser mucho más efectivo, lastimosamente, otras plataformas, en Estados Unidos, han fracasado, intentando hacer esto, como Tuck, que era la que más, me acuerdo, pero siento, que teniendo partners, de ustedes, como, el MAM, como dijo Santiago, de poquito, tenía, bueno, Cine Colombia, ni a lo hablamos, pero, digamos, teniendo partners, que también son, están dentro del mundo, del teatrical, y esperando, de que, esas mismas salas, a mí no me importa Cine Colombia, no me importa que sobrevivan, esas salas pequeñas, que son las salas, que uno fue, y que uno ve películas, que a uno le interesan, creo que puede haber, una alianza muy interesante, que se puede llevar, al mundo, digámoslo real, también ahí, entonces, porque, experimentos con esos, ya muy bacanos, y donde la gente, paga la boleta, para entrar a verla, en la sala, y le queda disponible, en Movis, para recomendarla, sería súper cool, eso me parece, esas integraciones, me parece que son, muy, 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 muy chéveres, y es que, porque algo, porque siento, que el teatrical, siento que el teatrical, ahorita, esas salas, como el MAM, y el COSA, no pueden trabajar, de la misma manera, como venían, cuando abramos, y la vacuna, y digamos, que el mundo normal, de volver a salir, de las calles, se puede hacer, tiene que haber, otra forma, de pensar, cómo programar el cine, no puede ser como, del jueves al miércoles, estas son las películas, en estos horarios, van a tener que ponerse, más la camiseta, van a tener que pensar, un poco más, de cómo programar películas, no puede ser, que el jueves, a las tres viernes, a las tres sábado, a las tres domingos, a las tres lunes, a las tres martes, a las tres, sea la misma película, con los mismos horarios, no siento, y dejar que el público, también empiece, a seleccionar, la programación, y que, o sea, dar opciones, venga, todos los mamas, avientes, noches de movies, o sea, jueves de movies, o sea, es una peli, que está en la plataforma, pero también, está en la sala de cine, ese día, es que, ya, ya esa vaina, de que primero salen salas, luego salen cosas, también tenemos que dejarlo, un poco a un lado, o sea, ya no puede ser, que una, que nuestras pelis, salen en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, y el resto de Colombia, yo gastando de plata, para hacerles publicidad, pero espérate, dame, dame 60 días, dame 60 días, para que pueda montarla, en Movies, porque es que, el distribuidor, el exhibidor, el distribuidor, me pide una exclusividad, de tantos días, y que opinas, de un cine barrial, el cine, que uno le valga verga, su cosa, el cine, que perdóname, el cine barrial, cine de barrios, casas, cine barrios, que se convierten, en teatros de cine, entonces, ahí no importa, si la población, es de mil habitantes, en el barrio, hay una casa, que es un cine, adecuada, y todas tienen acceso, y es catálogo, y es el mismo barrio, el que escoge, que van a ver, y es el mismo, o sea, la programación, se hace colectiva, es democrático, sigue siendo un modelo, ecosistémico, que es así, a donde yo más le he pensado, pues. Qué cool, pues eso es lo que, prácticamente, te dije con Tog, es como, buscar, llevar, no solamente, esta experiencia, que tenemos digitalmente, digamos que, post COVID, llevarla otra vez, al mundo, real, al mundo, real, un poco, y es como, porque nosotros, como humanos, aún así, nos gustan las cosas táctiles, güey, pero no compraríamos, las cosas que compramos, y también nos da el chance, de poder, usar, a mí, antes de que, bueno, por un tiempo, intenté tocar batería, con, con una banda, y, a ver, eso no lo había, entonces, este, pero algo muy bacano, es tratar también, el cine, como si fuera, como presentaciones, como si fuera, una banda, y poder pasar, de esos cienes de barrio, y podernos, o sea, si, económicamente, no es viable, que yo pueda ir, a ese barrio, en Medellín, pues güey, está esto, llamado Zoom, donde me puedo conectar, y todos nos podemos hablar, si lo hicieron, lo hicieron con Bong Joon-ho, en Toronto, no lo van a hacer con nosotros, no lo vamos a poder hacer nosotros, mira, hay mil cosas, y también, y nos va a tocar dejar, en pico, nuestra conversación, pero yo creo que seguiría, después la tertulia, con una, una cerveza, un whiskycito, o algo, porque, porque vale la pena, seguir la conversación, porque también está el mundo, de la realidad virtual, lo que está pasando, en Altspace VR, lo que está pasando, en Fortnite, en Minecraft, eso es, y es, y son unas generaciones, que tenemos que empezar, a entender, yo llevo toda una semana, jugando Fortnite, para entenderlo, y es una locura, y todavía no lo, todavía no alcanzo, a comprenderlo, Minecraft, ya lo, ya lo entendí un poquito, pero Altspace, todo eso, yo me estoy metiendo, muy duro ahorita, y sobre todo, lo que viene de realidad extrema, realidad digital, realidad aumentada, realidad virtual, todas esas otras realidades, porque al fin y al cabo, lo que nosotros hacíamos, era crear una realidad, en donde los cinco sentidos, estuvieran en una pantalla, y el subconsciente, pensara que esa era su vida, durante dos horas, y enviar un mensaje, entonces, cómo va a pasar esto, a las otras nuevas tecnologías, y yo creo que eso, es una conversación, que tenemos que seguir teniendo, pero me tocó darle, cierre a esta locura, y quería cerrarlo, como con, dame tres tips esenciales, para los creadores, que todavía, están metidos, en ese programa viejo, y entonces, no se atreven, porque les da miedo, y dejarlo desconocido, da miedo, o les entienden, distinto, están saliendo, de la universidad, con una programación, que no es, que no está aterrizada, cuáles son esos tres tips, como para decir, así, lo que vos decías, sea el dueño, de su creación, cuáles son esos tres tips, bueno, pues creo que, en vez, creo que en vez de tips, son tres, creo que preguntas, que se tienen que hacer, ahora que están empezando, o que están mirando, hacia dónde, hacia dónde ir, con, con su carrera artística, y, y laboral, porque es un trabajo también, eh, una es, pues, que quieres lograr con, con, con tu arte, con tu creación, cómo quieres vivir de esto, siento que es una pregunta, importantísimo, que uno se tiene que hacer, apela, apenas sale, es, te tienes que preguntar, si, si vos querés ser el dueño, de tus propias creaciones, entonces, eso significa, cierta, ciertas decisiones, y cierto tipo de proyectos, eh, o, querés ser un empleado, o, quiero hacer películas, en mi tiempo libre, pues cuando me gane un FDC, eh, es, es una pregunta, importantísima, porque esas son las, las decisiones, que, que, que significa, eh, lo que quieres lograr con, con tu, con, digamos, con tu carrera, eh, como director, o como productor, o como actor, o como escritor, o lo que sea, entonces, creo que por ese lado, creo que hay, esa es una primera pregunta, que se tiene, que te tienes que hacer, eh, sabiendo que, están todas las, todas las herramientas, para tomar la decisión, de, crear tu propio, y ser dueño de tu propio, de tus propios proyectos, porque esta vaina es, ay, pero hay que, esta vaina es tan difícil, de madre, y uno tiene un sub y baja emocional, que es tan, tan berraco, que, uno celebra, y uno llora, con el mismo trago, o sea, uno toma whisky, cuando uno está en la mejor noticia, y uno llora, la peor noticia, con ese mismo trago, o sea, es como, esa misma botella, o vicio, te salva, te salva, te salva el día, entonces, pues, por mi lado, yo creo, que me gustaría ser dueño, de mis propias pelis, y poder ser dueño, de mi propio, mi propio destino, y poder tomar, las mejores decisiones, para cada una, de esas obras, o piezas, que voy haciendo, hay proyectos, que de pronto, son mucho más caros, y requieren, de cierto tipo, de financiación, que de pronto, se vuelven más difíciles, en un modelo, mucho más, que yo soy el único dueño, y necesito partners, que se monten a este tren, para poderlos lograr, total, pero pues no todas las pelis, son iguales, y no todo, no todo tiene que ser igual, pero si también entender, que si vas a ser empleado, como director, pues vas a intentar vender, tus proyectos, o te vas a vender a vos, como director, que a otras empresas, como no sé, Dinamo, otras productoras, para poder dirigir, sus proyectos, ¿no? Y de vez en cuando, pues ojalá meter tus proyectos, son carreras, son modelos de vida, totalmente aceptables, cualquiera que tomes, solo que, que saber, cuáles son las condiciones, y los pros, y los contras de uno, para mí, el mejor de todos, es obviamente, ser el dueño, y ser mi propio jefe, para mí, es el que más, el que más me gusta, y siento que, hoy en día, tenemos la capacidad, de crear audiencia, y de poder, crear esa audiencia, desde el momento cero, y que sean los que ellos, financian, esa película, y financian tu arte, y por eso me gusta mucho, el modelo de Patreon, o de Kickstarter, o lo que sea, de crowdfunding, yo soy fan de crowdfunding, aunque nunca lo he usado, para mis, para mis pelis, siento que eso es, se puede usar, y ojalá, sea una adición, a la plataforma de movie, sería algo muy cool, porque todo, no sé cómo sería, el término de plata, y cómo vas a manejar, diferentes billeteras, para esas cosas, pero, esos problemas de ustedes, no es mío, eso que le digo, a los guionistas, cuando les digo, tu trabajo es esto, yo no tengo que resolver, el trabajo del guión, la segunda, la segunda pregunta, que, que, que me haría, es, ok, si quiero hablar, con mi propia audiencia, y quiero hablar, con mi cosa, pues tengo que comenzar, a ponerme allá afuera, y tengo que crear, no solamente, pensar en crear, una sola peli, y no que tengo que comenzar, a pensar en crear, una peli al año, o una peli cada dos años, o, tengo que tener un modelo, para poder vivir de esto, necesito crear contenido, y tengo que crear bastante, porque pues, tener una sola peli, en movies, y esperar a que llegue, ese correo, con, X cantidad de plata, cada vez que la compran, pues no es como, la modelo más fácil, de decir, ok, voy a pagar el alquiler, de mi apartamento, el próximo mes, sino que tienes, que pensar un poco más, empresarial, y tener muchas maneras, de, de, de tener ingresos, de tener, diferentes tipos de ingresos, entonces, pues una cosa, es la explotación, de la peli, otra cosa, puede ser, educativa, que eso me gustaría, que Movist, también, pudiera, que eso me parece, que, sí, Dance Park, hace también muy bien, que es como el lado educativo, en términos de crowdfunding, especialmente, lo que ellos hacen, es como enseñarles, un poco las mejores técnicas, a, a los creadores, para que no se sientan, como tan abandonados, porque, pues cuando llegan, todo el mundo, es como, wow, sí, o sea, está el tutorial, de cómo usar la plataforma, pero cuáles son las mejores prácticas, qué casos de éxito, puedo copiar un poco, y adaptar para mis, mis procesos, entonces, sí, es pensar, no solamente, creo yo, en cómo tu peli, puede generar dinero, sino, qué otras cosas, puede generar dinero, si eres el colorista, de tu peli, un ejemplo muy, creo que universal, es, pues pones como, loots y cosas, y si eres el diseñador de sonido, pues tienes el poli de la peli, y si haces efectos, pues puedes poner efectos, o sea, estoy pensando lo loco, puedes tener un podcast, y tener un newsletter, y puedes como, no solamente se trata, sobre el proyecto final, proyecto como tal, finalizado, sino que tienes que comenzar, a crear, estas otras cosas, para crear, para crear audiencia, y la tercera, es, de pronto, el éxito, mundial, y reconocido, de volverse Guillermo, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González, Iñarritu, es posible, y es posible, pero no esperarlo, porque si lo esperas, pues de pronto no sucede, y vas a quedar muy mal, sino que siento, es tomar, eso de que, no, lo que yo quiero, es tener mi propia audiencia, y poder decir, veis, yo tengo una audiencia, que le gusta lo que yo quiero, como ese restaurante, que a todos nosotros nos gusta, pero no es, el restaurante, no es McDonald's, y está en todo el mundo, sino que es el restaurante, que está aquí, en la cuadra, y me fascina la pizza que preparan, o la pasta, o el tipo de comida que quieran, y ese es el sitio, a que yo voy y apoyo, porque me fascina como es, entonces, yo soy ahora, como ese sitio de comidas, ese restaurante, que me fascina pequeño, que solo existe uno, en el mundo, ahora, pues vos sos, un creador en el mundo, y vos tenés una audiencia, que necesita, que necesitas, para, vivir, y por ejemplo, el tema más seco del mundo, es por ejemplo, que escriban, yo leo mucho, tema de tecnología, yo estoy suscrito a varios newsletters, de tecnología, y ellos, y bueno, yo no estoy pagando, en uno en particular, pero uno paga, una suscripción anual, o mensual, para que te llegue, ese newsletter, de tecnología, o uno de Hollywood, que me gusta bastante, entonces, si ellos pueden tener, un sustento, a punta de newsletter, y artículos solo, creo que nosotros, con películas, y vainas, creo que podemos, encontrar la manera, de cómo, de cómo vivir, de cómo vivir, con, haciendo lo que hacemos, y, con. Gracias por ver el video.